Una tarjeta gráfica que cuesta la mitad que una RTX 3060, pero rinde apenas un 10% menos. ¿Cuál es el truco y qué esconde? Pues es una RTX 2060 Super con 8 GB que proviene de AliExpress. Sí, una apuesta que se puede considerar arriesgada, pero viendo precios tan competitivos es difícil de resistirse. De las otras dos tarjetas gráficas que hemos visto de AliExpress, las dos escondían alguna cosa y la segunda que vimos fue un verdadero desastre y un dolor de cabeza muy grande, así que vamos a ver qué sucede con esta. Por tratar de empezar a buscar algo que pudieran esconder en su página web, todas las características están perfectamente en orden. La caja en la que viene directamente parece legítima y Soyo, pese a ser una marca poco conocida en nuestro país, se ha esforzado en lucir como una ensambladora más para envidia. Abriendo la caja me he dado cuenta que hasta ahora es la tarjeta gráfica con sensaciones más premium que he comprado nunca en AliExpress. Habrá que ver si cumple en todos los otros campos porque el disipador, por ejemplo, parece muy básico y viene sin backplate. Además, las salidas de a vídeo son algo limitadas, un HDMI, un DisplayPort y un DVI. Por último, la etiqueta que nos indica el modelo me hace sospechar algo. GeForce GTX 2060 8GB Super. Para los que no se hayan dado cuenta, la 2060 no, no es una GTX, sino que en teoría debería de ser una RTX. Hay que ver si esta realmente lo es o es algún tipo de falsificación como hemos visto en otras ocasiones. Y lo mejor que podemos hacer ahora es ponerla a prueba, para ver si realmente es lo que dice ser. Entonces la conectamos al equipo de pruebas y vamos a ver cómo Windows la reconoce sin ningún problema como lo que es, una RTX 2060 Super. No he podido encontrarle nada extraño ni a través de GPU Z, todo coincide con las características técnicas especificadas por NVIDIA y GeForce Experience la ha detectado también sin ningún problema. Ahora en cuanto a la potencia, en distintos juegos de carreras, como pueden ser MotoGP 23 o Ride 5, el rendimiento ha sido excelente. Es muy estable y consigue moverse en 1080p sin ninguna dificultad. Uso estos juegos de carreras básicamente para ver cómo trata esas cargas de texturas rápidas en las VRAM. Y teniendo en cuenta que estos juegos hacen uso de Unreal Engine 5, es muy buen indicador, porque todo funciona muy bien. Y si pasamos ahora a algo un poco más exigente y más mainstream en Fortnite, como caso particular no hay que tomar los números que muestro de forma exigente porque he tenido algo de problemas con el procesador solo en este videojuego y por eso vemos cómo no está la tarjeta gráfica al 100%. Aún así el framerate oscila alrededor de los 140 FPS y la gráfica está al 70%. Para que tengáis un punto de partida en este juego podríamos esperar los 180 FPS teniendo todo al medio y con DirectX 12. Pero repito, no es un resultado que aceptaría como válido en un benchmark. En Apex Legends entonces, con todo al máximo, también tenemos esos 144 FPS haciendo de esta una tarjeta gráfica ideal para una experiencia completa en 1080p. Además en juegos más exigentes tampoco le cuesta nada conseguir framerates jugables como en el Starfield o en Battlefield 2042, donde las experiencias que he obtenido han sido totalmente jugables y de lo mejor que se puede esperar en 1080p. Pero donde más destaca y donde más me gusta ver estas gráficas es en Cyberpunk 2077. Aquí es donde se le extrae bien bien el jugo a estas RTX y donde veremos si realmente es una RTX. Porque en Ultra y sin ninguna ayuda de FSR o DLSS y tampoco sin trazado de rayos puede moverlo sin problema a más de 60 FPS. Sí que a veces estamos por debajo pero son bajadas a los 55 que se sienten muy estables. Y además si le activamos el DLSS en equilibrado, ahora esos 60-70 FPS se convierten en 100. Pero creo que el DLSS no es algo a lo que debamos prestar más atención viendo que nos deja activar el trazado de rayos es como nos damos cuenta de que sí que es puramente una RTX y con el trazado de rayos en bajo podemos mantener unos framerates de alrededor de los 60 FPS. Y que la tarjeta gráfica encima consiga mover todo junto al trazado de rayos en Ultra dice mucho de ella. En el test ha conseguido una media de 39 FPS así que ahora podríamos usar la imaginación y jugar con los ajustes para conseguir muy buenos números o simplemente desactivar el trazado de rayos y de forma nativa en 1080p tener una experiencia perfecta con todo al máximo. Y para los que vayan un poco perdidos con este rendimiento comparándola a otras tarjetas gráficas del mercado el rendimiento de esta 2060 Super supera a la RTX 3050 y se asemeja mucho a la RTX 3060 solo un 10% por debajo en algunos escenarios y siendo prácticamente igual en la mayoría de ellos. Es importante tener en cuenta que la 3060 se vende al doble del precio que he pagado yo por esta lo que convierte esta RTX 2060 Super en una opción ideal calidad-precio. Creo que es la nueva candidata para dominar ese campo que no entiendo cómo ha estado dominado por la GTX 1650 que anteriormente esa posición la tenía la 1060 que curiosamente es más potente que la 1650. Y además ahora con esta 2060 Super para la gama A de entrada tenemos acceso a mejores tecnologías de DLSS y Ray Tracing. He quedado bastante sorprendido no solo con este rendimiento sino con las temperaturas que han estado siempre en torno a los 70 grados y pese a que no le haría ningún daño un backplate para refrigerar mejor la zona trasera del PCB que con la cámara térmica podemos ver cómo se calienta algo más las temperaturas igualmente están dentro de rangos muy normales. Además esto es con la curva en automático podemos incluso forzar más los ventiladores si queremos reducir las temperaturas con una curva de ventilación nuestra optimizada o poniéndolo simplemente al 90%. Aunque soy bastante partidario de dejar esta la curva de ventilación automática porque realmente es como tiene unos niveles de ruido muy bajos y se nota como mueve una buena cantidad de aire. Como curiosidad algo que me ha parecido extraño pero no es ningún problema es que un ventilador opera 10 grados por encima del otro. No hay nada que esté fuera de lo normal porque después de ver esto he dejado el ordenador en un stress test muchas horas con los ventiladores al 100% y no se ha calentado ni un grado más. Simplemente debe de ser una diferencia entre los motores de los ventiladores y su temperatura operativa. Y ya solo nos queda algo por hacer para ver lo fiable que puede llegar a ser esta GPU ver su parte interna viendo primero de todo al llegar que el disipador es nuevo para los que crean que pueda llegar a estar usado y que haya sido limpiado no tienen ningún resto y creedme que si hubiera sido limpiado se notaría muchísimo a no ser que lo hayan hecho muy bien pero dudo que sea el caso. Y una vez abierto el PCB también luce completamente nuevo y lo único que me ha hecho dudar son las memorias. Un buen indicador es que son de Samsung pero debo decir que tienen unos restos alrededor que no sé si son restos de flux o el líquido que muchos thermal pads llegan a soltar pero lo llegan a soltar cuando tienen bastantes años entonces apostaría a que estas memorias han sido soldadas por encima. Con esto lo que quiero decir es que no sé si esto es uno de esos modelos de tarjetas gráficas que han sido usadas o por lo menos como digo que las memorias han sido recicladas y el núcleo gráfico coincide con el número que debe de ser S-TU-106A1 de la RTX 2060 Super y la única prueba que quedará por ver y de la que de momento no sabremos los resultados es la prueba del tiempo pero soy muy optimista respecto a este modelo ya que lo único sospechoso que ha tenido es una pegatina mal puesta, mal impresa en la que pone GTX en lugar de RTX. Comprar en AliExpress no tiene por qué ser una lotería de hecho tenemos que ser nosotros mismos que nos demos cuenta que a veces si algo es demasiado barato para ser verdad quizá es que no sea verídico. Algo bueno de AliExpress además es que el precio que me indicaba era de 224 pero entre los códigos de descuento y que te restan el IVA para que lo pagues en aduanas te puede salir mucho más económico si tienes la suerte que normalmente es el caso que en aduanas no te pare en el paquete para revisión. Creo que actualmente vivimos en uno de los mejores momentos para montar un PC gamer económico viendo que se pueden conseguir estas gráficas a estos precios y para los más escépticos este mismo modelo en el mercado de segunda mano tiene el mismo precio y son marcas más conocidas. Por eso mismo no creo que sea tanto un chollo como las RX 580 que hemos visto en anteriores ocasiones y pese a que esta cuesta 3 veces más sí que demuestra que en campos más avanzados como DirectX 12 casi tiene el triple de potencia de rasterizado y como creador de contenido no solo en vídeo sino en 3D no puedo evitar hablar de que esta RTX 2060 Super cuenta con todas las bondades de NVIDIA para el uso en Blender o en Adobe Premiere por ello creo que es una opción más que ideal actualmente y os dejaré su enlace en la descripción ahí abajo. ¿Vosotros creéis que es una buena compra? ¿O es algo arriesgado a hacer esto en AliExpress? Dejadme vuestra opinión ahí abajo en los comentarios espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.